Terminó la temporada 2018 del tenis histórico, miro las planillas de la última ficha y solo veo Galfrascoli, Galfrascoli, Galfrascoli. Felicitaciones. Fin de semana perfecto. La verdad que sí, que hace ya tres fines de semana que me cierro perfecto. Bueno, la penúltima no la pudimos ganar, vos sabés que se rompe falta una vuelta y media, pero me cerró un año perfecto. No pudimos pelear el campeonato por distintas cosas, como yo te lo había explicado antes, pero me cerró un año bueno y me voy con una alegría muy grande, y también me voy con una alegría grande por dejarle todo a Basavilo, eso que es un trabajador incansable, y viste, es un loco de los fierros, lo tengo definido como un loco de los fierros, y bueno, la verdad que me voy contento de todos lados, así que vamos a esperar el año que viene, a ver si arrancamos de buena entrada y vamos a tratar de pelear campeonato el año que viene. Felicitaciones, Guille, ha sido un gran año y que tengas un excelente cierre del 2018 y un muy buen arranque del 2019. Bueno, la verdad que muy agradecido, agradecido por el aliento que me das, y bueno, yo lo único que me queda es felicitarlo a ustedes por el gran trabajo que hacen, a todos los periodistas en general. Ustedes son el segundo motor nuestro, porque ustedes son los que nos apoyan a nosotros y podemos ir adelante en muchas cosas que nos favorecen. Así que me queda desearles una feliz Navidad, un próspero año nuevo, y apostemos todos que el 2019 sea el mejor.